¿Cuál es lo que es la onda de Marito? No odio tanto a todos los paraguayos. Pregunto nomás. Mediante un acuerdo firmado, acabó de entregar nuestro país al Brasil. Gente, negociar en contra del Paraguay es antipatriota. Negociar a espaldas del pueblo, peor. Este tratado se firmó el 24 de mayo de este año, hace dos meses, y no dijeron ni una palabra. Además, como país no sacamos ni un beneficio. Eso me hace razonar que nos odia a todos los paraguayos. Nos odia. Un presidente debe ser como un padre, una persona que nos cuide, que nos proteja, que nos quiera. Por más que ahora busquen justificar eso que firmaron con Brasil, se llama traición a la patria. Su presidente de la Andeco le renunció. Su gerente técnico de la Andeco le renunció. Todo el equipo de la Andeco le renunció. Para no prestarse a este negociado. Pregunto. Tanto nos odia el presidente, a todos los paraguayos. Si la Ande compraba energía a un precio razonable, ¿por qué ahora vamos a tener que comprar un precio más caro? Un sobrecosto de 250 millones de dólares. Si la Ande podía contratar la cantidad de potencia que necesitaba, ¿por qué el presidente dejó que Brasil no imponga un mínimo de contratación ahora? Brasil nos está obligando a comprar energía más cara. Y el presidente no nos defendió. Tanto que nos odia a sus compatriotas. Yo ruego a Dios que pueda terminar su periodo con éxito. Y salga por la puerta grande. Pero si sigue así, esto es causal de juicio político. Y no estoy exagerando. El pasaje subió. El combustible subió. Quieren aumentar los impuestos. Y ahora, ¿quieren que Brasil nos diga cuánto debemos pagar por nuestra energía? Dije que no me iba a pladear esta semana. Pero este es un tema de interés nacional. Vamos a solicitar todos los informes a la Cancillería, a la Ande. Vamos a tener todos los documentos a mano para poder darle una solución a este atropello. ¿Quieren que les diga algo? Necesitamos un golpe de timón. Y alguien que no nos odie a todos los paraguayos. Chau.